Cuando me dieron el guión del otro lado de la cama, que se llamaba así, se llamaba Se Magnifique, y me dijeron que era una película musical, me dijo el productor, pues la verdad que me quedé un poco preocupado y me lo llevé a casa con muy pocas esperanzas de que yo terminara haciendo aquella película, la verdad. Cuando lo leí ya la cosa cambió porque, claro, resulta que tenía unos diálogos estupendos y que había material dentro como para organizar algo y para organizar algo que estuviera bien, pero todavía más pesaba, me pesaba mucho la idea de meterme en un musical, porque claro, ¿cómo ha sido un musical? Yo veía cómo se podía hacer, es decir, tal y como está yo, como yo lo pensé desde el primer momento cuando lo leí que se podía hacer, o sea, que no es que haya cambiado ni haya salido algo distinto a lo que yo pensaba, pero de otra manera me daba miedo, y lo dejé en casi mirar el guión de vez en cuando, hasta que por fin me decidí, pero por un impulso irresistible, no sé por qué, y me fui a producir, dije que sí, que hacíamos la película, que iba a quedar estupenda, que era muy divertida y que iba a ser fenomenal. Entonces, puse algunas condiciones, bueno, condiciones no, sino sencillamente dije mi opinión y que me aceptaron. Yo no veía las canciones que eran canciones que iban a sonar en playback con los propios cantantes, los auténticos cantantes de las canciones, los actores solamente moviendo los labios, esto me parecía horroroso. Yo dije que tenían que cantar los actores y bailar los actores, y entonces yo creo que ahí sí se empezaron a asustar de verdad porque llegaron a proponerme no hacer la película musical, sino hacer solo la comedia. Yo les dije que no, no, musical, que iba a quedar estupendo, hubo algunos de ellos que me apoyaron mucho, y bueno, seguimos adelante y cambiamos todo con el guionista, cambiamos lo que hay que cambiar de la historia, buscamos las nuevas canciones y tal, trabajamos muy a gusto, y entonces fui a ver a los actores y les dije que la mala noticia para ellos, aunque era un poco preocupante, es que tenían que cantar, y ante mi sorpresa todos dijeron que, ah, que muy bien, que estupendo, que les parecía fenomenal, entonces yo dije, si esto no se asustan, pues yo tampoco.